¡Lethi, buenos días! ¡Bos días! Preparada para intentar inscribirse un nombre de Oídra de Gañadoras, que se cerca vivo. Bueno, vamos a salir a esta vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal entonces? Águila Blanco, Sandra Mosquera, Esterna Barrete, Soledad Castro. ¿Alto nombre de Leti ahí, no? Esperemos que sí. ¡Muindísima suerte! Gracias. Leti Fernández Baroza, a máxima favorita, a triunfo femenino. ¡Este somos tres cabidos! ¡Nos faltan cuatro minutos! Osalipas colocándose. ¡Ordiantes de tres kilómetros! ¡Para bajar vamos a revolos! ¡Para bajar vamos a recuperar! ¡Vamos! ¡Volvemos aquí en la noche! ¡Vamos! 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 Muy agradecido a todos de Cristina dos códigos! Bueno, a por una parte de la bicamia, a un separa muy difícil. ¡Una hora! y agradecer que estés todos en esta ida mucha suerte Dani ahora por las tardes para churros de voz vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Parte 58 ¡Venga! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No 4, María! Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, muy bien, muy bien! Gracias por ver el video 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 Vamos Chucho 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Venga 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.